Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, de la hora, del lugar, del país, del rincón, del mundo, desde donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Y a mí lo que me gusta hacer es ayudaros a entender o a mejorar la convivencia con vuestros perros, mediante dos vías, se podrían decir, vías, patrones, como queráis, que nunca sé cómo definir realmente esto. Y es mediante la correcta interpretación del lenguaje canino, y fijaos que digo correcta interpretación, no el conocer el lenguaje canino. Conocer el lenguaje canino es sencillo. Ahora, interpretarlo en el contexto en el que estamos ya es más complicadete. Y ahí es donde mucha gente se pierde y donde veo que hay muchísimas carencias. Y luego también mediante la gestión emocional, tanto del propio perro como del guía. Creo que son dos vías de trabajo para mantener o para ayudar al perro a que esté tranquilo, equilibrado a nivel emocional, que tenga sus propios recursos internos, que sea capaz de tomar sus propias decisiones y que las respuestas frente a cualquier estímulo que le pueda gestionar un estrés, sepa cómo llevarlo adelante. Evidentemente, para ello cuentas con la academia, la academia de formación online, donde vas a encontrar muchísimas horas de formación y de información para poder entender realmente a tu perro. Tienes cursos de, como digo, de gestión emocional y autocontrol. Tienes cursos de lenguaje canino. Dos cursos muy completos que te recomiendo que sean los primeros que hagas cuando entres. Tienes otro curso de perros reactivos. Tienes dos cursos para trabajar la nariz del perro. Tienes dos cursos de cachorro. Tienes un curso completo para trabajar la llamada. Tienes un curso completo de agresividad canina. Tienes un curso completo y variado de entrenamiento general, donde trabajamos algunas órdenes importantes, como es el suelta y el quieto, entre otras. Y nada, te dejaré la información, te dejaré el enlace en el cuadro de descripción, que encontrarás aquí abajo, por si quieres echar un vistazo. Puedes entrar mediante, o sea, tienes dos tipos, tienes dos maneras de poder entrar. Mensual, es una academia de formación de suscripción mensual o trimestral. Y dicho todo esto, pues nos vamos a ir al tema de hoy, que vamos a hablar, y nunca mejor dicho lo de hablar, y ahora lo vas a entender, porque voy a hablar de cuál sería o cuál recomiendo que sea la mejor manera de comunicarte con tu perro. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros normalmente nos comunicamos con nuestro perro según nuestra propia manera de comunicarnos, que es decir, hablando. O sea, nosotros, si tú te fijas, si te fijas en ti, o te fijas alrededor, podrás darte cuenta de que hablamos mucho a nuestro perro. Y nos comunicamos, en vez de la forma natural del perro, nos comunicamos de la forma natural nuestra, que es hablando, ¿vale? Entonces, aquí me gustaría hacerte una preguntita, y es, tú, lo digo para entender el tipo de comunicación, tú cuando estás en el parque con el perro, en la montaña, o cuando, si tienes varios perros en casa y tal, ¿cómo ves que se saludan ellos? Pues, más que saludar, ¿cómo ves que conversan? Porque ellos están comunicando constantemente, aunque no los escuches. Entonces, tú ves que ellos hablan constantemente con otros perros. Evidentemente, no digo las partes momentáneas de ladrar y gruñir, sino su principal fuente de comunicación. ¿Cuál crees que es? Tú no ves que los dos estén, ay, pues mira, pues ayer me pasó lo otro, pues mira, hoy, mira qué día más malo hace, está lloviendo, que tal y cual. No, ellos no hablan tanto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el perro es nariz vista o oído, es decir, que el sentido principal del perro va a ser siempre la nariz, y en cambio la persona somos vista, oído, nariz. Es decir, primero nos guiamos por la vista, luego por el oído y luego por la nariz. Es el sentido menos desarrollado del ser humano. Y en cambio con el perro es al contrario. ¿Vale? Es prácticamente, no te voy a decir al contrario, pero sí que el perro es nariz, luego vista, luego oído, y en cambio la persona es vista, oído, nariz. ¿Qué pasa? Que evidentemente nosotros utilizamos más la vista para la percepción del entorno, pero luego a la hora de la comunicación utilizamos el oído, que es, bueno, el oído es por donde escuchamos las conversaciones nuestras, ¿no? De cuando hablamos. Entonces, tanto el olfato como en la vista y el oído hay diferencias entre nosotros. Y esto, estas diferencias, marcan, digamos, el orden en la comunicación que deberíamos de llevar. Por ejemplo, que me lío, la nariz. Hemos hablado mucho de la nariz. Yo tengo vídeos del tema del olfato del perro, donde hablo de la nariz. Piensa que la nariz del perro tiene entre 150.000 y 300.000 receptores olfativos. ¿Vale? Esta variación depende de la raza. Hay razas que tienen las braquicéfalas, son las que menos receptores tienen, y los sabuesos, por ejemplo, son las que más receptores tienen. En cambio, pero fíjate que hablo de 150.000 y 300.000 en comparación con los 5.000 del ser humano. O sea, no le llegamos ni a la sobra de los zapatos en cuanto al tema de nariz. Por eso digo que el perro ve su mundo y ve el mundo a través de la nariz. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta a la hora también de las salidas. No solamente en la comunicación entre perros, sino en las salidas, en los paseos, de realmente dejar al perro oler lo que le dé la gana, lo que le dé la gana entre comillas. ¿Vale? Vamos a puntualizarlo. Pero que sí que es cierto de que el tema del paseo del perro, por ejemplo, no puede ser pim pam, pim pam, pim pam, todo el rato sin que le dejemos oler, porque si no, lo que vamos a hacer es acostumbrar al perro a que vaya de vista y la vista les excita bastante. Entonces siempre tenemos que procurar, y yo siempre hago mucho hincapié, en devolverle la nariz al perro cuando se la hemos, entre comillas, anulado por no dejarle oler cosas. Luego el tema de la vista. La vista del perro, por ejemplo, el perro ve mejor en la oscuridad debido a una capa reflectora en el fondo de los ojos que capta cualquier rayo de luz y la aprovecha mejor. ¿Vale? Por eso cuando en la oscuridad tiene ese aspecto brillante, ¿vale? Así como que parece un extraterrestre en los ojos del perro por la noche. ¿Vale? Y eso es debido a los bastones del ojo, o sea, que son las células fotorreceptoras que son sensibles a la intensidad de la luz. Entonces tenemos que tener en cuenta que ellos por la noche ven mucho mejor que nosotros por la noche. Esto es otra de las diferencias importantes. Hemos hablado del olfato, ahora hablamos de la vista. También con respecto a la vista hasta el tema de los colores, que siempre se ha dicho, antiguamente se decía que los perros veían en blanco y negro, pero no, porque estudios recientes indican que lo que ven más bien es en tonos azulados y que no distinguen bien los colores similares al rojo. Esto es debido a los conos. Recordad que el ojo se compone de bastones y conos. Entonces, los conos, que también son células fotorreceptoras, son las que distribuyen la visión del color y la percepción de los detalles. Entonces, depende de los números de conos y de bastones que tenga el ojo, pues así es como se ha investigado el tema este de los colores y el tema este de que ven mejor en la oscuridad por el tema de la capa reflectora, en el fondo de los ojos, como decía antes. En cambio, por ejemplo, como digo, los humanos no vemos bien en la oscuridad, pero percibimos mejor los colores. Mejor entre comillas, mejor para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a ver los colores de una manera y parece ser que todos los colores se tienen que ver de la manera que nosotros los vemos. Pero quizá haya otras criaturas en el mundo que ven los colores de una manera mucho más nítida, quizás, o diferentes, y no tienen por qué ser ni mejores ni peores. Pero eso sería otro debate diferente que no creo que venga al caso. ¿Qué más diferencias hay en los sentidos del perro y en los nuestros? Por ejemplo, otra diferencia muy interesante es que a los perros les cuesta ver objetos a distancias cercanas porque lo ven borroso. Por eso muchas veces necesitan tocarlo primero con el morro u olerlo. En cambio, pueden ver a mucha más distancia objetos o animales en movimiento. Más o menos a unos 800 metros pueden llegar a ver objetos y animales. De ahí, que antes de que nosotros podamos darnos cuenta, ellos ya lo han visto. Muchas veces me decís hostia, es que se pone a ladrar a algo que yo no lo veo. Pero al rato veo que viene que era un perro que no sé qué, que no sé cuánto, porque quizás el perro ya no solamente a nivel de nariz, sino que al igual sí que lo ha visto antes de que nosotros lo hayamos visto. Porque nosotros quizás no alcanzamos a ver tantos metros cualquier historia, cualquier objeto o cualquier animal, persona, o lo que sea. Y luego con respecto al tema del oído, ellos tienen, ya lo sabéis por el tema este de siempre que hemos dicho de cuidado con el tema de los sonidos, de los petardos y tal, porque ya os lo escuchan mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ellos tienen más sensibilidad auditiva a frecuencias altas. Piensa que, esto es un dato que me he apuntado, 75.000 hercios en comparación con los 20.000 del humano. ¿Vale? O sea, imaginaos la diferencia también entre el oído nuestro y el oído del perro. Entonces, ellos escuchan sonidos totalmente imperceptibles para nosotros. Por eso existen los silbatos estros que son ultrasonicos que nosotros no escuchamos pero que el perro sí. Entonces, tengamos estas cosas en cuenta. Y luego, por supuesto, tienen la capacidad de detectar con mucha más precisión que nosotros la dirección del sonido. ¿Vale? Hay que muevan tanto las orejas, además de manera individual. Nosotros no podemos mover las orejas a nivel individual. Ellos sí. Ellos la pueden mover para poder detectar desde dónde viene ese sonido. Así que, fijaos las diferencias que hay entre los sonidos entre ellos y nosotros. Evidentemente, tienes esto mucho más extensamente explicado en el curso del lenguaje canino. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para comunicarnos a favor de la naturaleza del perro, primero deberíamos de comunicarnos por su nariz, es decir, la energía, después con nuestro lenguaje corporal, la vista, y por último con el tono de voz, es decir, la palabra. Y fíjate que la principal forma de comunicación humana es la última para el perro, que es la palabra. Entiendes más o menos por dónde voy. Entonces, siempre recomiendo, siempre, siempre, siempre recomiendo que cuando nos comuniquemos con nuestro perro, la mayor parte del tiempo lo hagamos en silencio. O quizá, cuando queramos comunicar algo realmente importante, importante en el sentido de querer conseguir algo del perro, de transmitirle calma, de transmitirle seguridad. Estas cosas así, más que palabras, yo os recomiendo que lo hagáis mediante silencio. Pasear con ellos en silencio, trabajar la calma en silencio en casa. ¿Vale? De verdad, cuando tú cierras la boca y simplemente te comunicas en silencio con el perro, los cambios de verdad que van a ser inmediatos o van a ser tremendamente rápidos. Y no me creas, como dice Borja Vilaseca, no me creas nada, compróbalo por ti mismo o por ti misma. A mí los paseos con los perros me gustan hacerlos en silencio, en casa me gusta estar en silencio con ellos, evidentemente también hablo con ellos, pero cuando quiero que estén en calma o cuando quiero que sean ellos, me gusta estar en silencio y a la hora de comunicarme con un perro para rehabilitarlo y tal, también me gusta hacerlo en silencio. A la hora, por ejemplo, de trabajar en autocontrol, es algo que siempre os digo porque evidentemente no puede haber órdenes de por medio y hay que trabajar mucho la calma y el silencio por parte de nuestra que es lo que más nos cuesta. Ahora sí que yo te invito a que te olvides durante unos días o semanas de darle sermones a tu perro y de practicar el silencio en combinación, ojo, con el lenguaje corporal, ¿vale? Porque es lo que hablábamos justamente ahora. nariz, que es energía, ¿vale? Vista, lenguaje corporal, oído, que es la palabra. Entonces, la energía es con lo que tú transmites a nivel emocional. Tus emociones van a repercutir mucho, muchísimo en la acción de tu perro. Eso es impepinable y hablaremos de ello muy, muy cercanamente. Muy pronto. Anda, que yo decir cercanamente también. Pero bueno, más entendido, supongo. Entonces, silencio, te comunicas a nivel energético, o sea, intenta transmitir, intenta proyectar lo que tú quieres decirle a tu perro en silencio, solamente con tu emoción. En el momento que tú proyectas algo, ya estás liberando una emoción, estás proyectando una emoción en tu perro. Y luego, el lenguaje corporal acompáñalo. Esa comunicación con el lenguaje corporal, sea lo que sea que quieras hacer, transmitirle calma, autocontrol, que se quede quieto incluso, la llamada también, por ejemplo, a veces no cal el hecho de que tengas que llamarlo o que tengas que decir nada verbalmente, simplemente esperar el momento en que te mire y comunicarte con él en silencio y con la comunicación corporal. Entonces, lo que quieras decirle a tu perro, hazlo mediante la intención mental proyectada en tu lenguaje corporal que a la vez irá acompañada de tu energía. De verdad, pruébalo y me dices. Yo solamente te digo que cuando las personas con las que trabajo cambian su manera de comunicarse con su perro dejando atrás tanto ruido verbal, la actitud del perro cambia porque hablamos tanto, pero tanto, 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 que al final es ruido para el perro. El perro no entiende las palabras. Bueno, este es otro debate que podríamos tener que sería muy largo con respecto a este tema de que si los perros realmente entienden lo que decimos o no. Pero eso lo hablaremos en otro momento. De momento nos vamos a quedar con el patrón de que los perros no entienden las palabras sino la entonación de las palabras acompañado evidentemente de tu lenguaje corporal. Entonces, apaguemos ese ruido verbal de los sermones que le damos a nuestro perro que muchas veces es simplemente una necesidad nuestra de expresarnos y cuando veas los cambios en la actitud del perro no es magia. ¿Sabes? Cuando tú lo veas que a mí me ha pasado pero muchísimas veces en las visitas presenciales pero por no decirte siempre en todas las visitas siempre que trabajo yo trabajo en silencio con el perro y siempre entre comillas obligo a la persona más que obligo enseño a la persona a comunicarse con su perro en silencio practicando esto que te estoy diciendo ahora. Los cambios en el perro en la actitud del perro es tremenda y las propias personas flipan ¿no? Un poco pero no es yo digo no es magia simplemente es energía es como mejor entiende el perro como mejor no se entiende nuestro perro Evidentemente ¿es malo hablar con el perro? No es malo no para nada a ver si vamos a la hora a tener que estar poniéndonos una cremallera en la boca y no hablar nada con el perro pero no abuses al final todos los extremos son malos el tema es que a la hora de priorizar una comunicación con tu perro no lo hagas mediante la voz sino que intenta priorizar a partir de ahora para que veas las diferencias cuando te quieras comunicar con él prioriza primero insisto la energía lenguaje corporal y por último la palabra si puedes prescindir de la palabra mejor usa la palabra en momentos en los que no quieras conseguir nada de él sino que simplemente estés con él ay pues mira tal sabes si le quieres contar tus problemas al perro se los cuentas pero sabes no lo uses como manera de comunicación para conseguir algo de tu perro olvídate de órdenes olvídate de control olvídate de sermones olvídate de estar todo el rato sabes porque como digo al final el ruido al perro le entra por un oído y le sale por el otro entonces nada es malo si no se lleva a los extremos nada es malo entonces evidentemente hay algunas palabras que ya las va a tener asociadas porque el perro aprende bastante por asociación nosotros también en plan el tema vamos ven toma calle dormir cama todas estas palabras ellos ya las tienen asociadas con una acción pero el sermón el sermón el que le contamos nuestros problemas del trabajo de la pareja o de lo que sea no lo va a entender como lo hace un humano nos mirará nos pondrá caritas en plan en función de la entonación en función de nuestras emociones también pues ellos empiezan así a dar vueltas a dar bandazos con la cabeza también por el tema del sonido para orientar las orejas pues eso no quiere decir que te entienda en ese sentido pero insisto aquí le pondría un asterisco para hablar otro día con calma pero eso lo haré un día en un directo para que vosotros podáis interactuar conmigo y no sea que yo solamente hable aquí y ya está y que no podáis contestarme sino quiero que se haga un debate de estas experiencias de si realmente el perro entiende lo que le decimos palabra por palabra o no eso es algo que quiero hablar con vosotros porque quiero contaros algo sobre ello volvemos con el tema este de la comunicación con nuestro perro si nosotros damos estos sermones y pretendemos que lo entienda es como hablar con un ruso en español y pretender que no se entienda y eso que somos humanos los dos el ruso y nosotros somos humanos en teoría pero no nos vamos a entender porque hablamos idiomas diferentes pues con el perro es exactamente lo mismo como no hablemos el mismo idioma que el perro el perro no va a aprender a hablar eso está claro o sea si pretendes que tu perro aprenda a hablar y a conversar lo tienes mal por lo tanto nosotros tenemos que intentar comunicarnos o aprender la comunicación con nuestro perro para que entendernos mucho mejor además de que nuestra voz normalmente suele excitar al perro porque además la voz la utilizamos muchas veces con una tonalidad sobre todo cuando vamos a jugar eso les excita como una cosa mala sobre todo la femenina la voz femenina y cuando la ponemos ya en plan tonto como hacemos con los bebés pues aquí ya la hemos liado todos los perros se excitan mucho entonces para mantener un perro en caer metal la comunicación silencio proyección mental de la intención y lenguaje corporal estas tres cosas hacen que mejore muchísimo la comunicación con nuestro perro pero insisto una vez más no me creas compruébalo durante una semanita 10 días ponte una cremallera en la boca y a la hora de comunicarte con tu perro hazlo en silencio y proyectando la energía y me cuentas te va a costar olvidarte de la palabra te va a costar porque estamos acostumbrados a hablar para todo y no callarnos ni bajo el agua pero si quieres realmente ver el cambio en tu perro tendrás que hacerlo y si te encuentras tú mismo te sorprendes hablando no pasa nada ups estoy hablando me callo y te comunicas con él en silencio claro yo no puedo comunicarme ahora en silencio con vosotros porque si no sería un podcast un poco raro en silencio vale os imagináis pero bueno lo dicho usa el sistema de comunicación del perro y me cuentas bueno pues nada más hasta aquí llegamos con el podcast de hoy creo que quiero poneros estos deberes para que lo hagáis y me contáis porque yo en la experiencia que tengo a nivel no solamente con mis perros sino absolutamente en todas las visitas presenciales que yo trabajo con perros en todas 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 cambio la manera de comunicarse la persona con el perro y la actitud y la acción del perro cambia por completo así que me contáis vale nos vemos por las redes o los directos en los webinars a recordar que en la academia que no me he acordado de decirlo antes en la academia además de las lecciones de los cursos que encuentras cada mes hay lecciones nuevas y cada mes hay dos webinars en directo para que me puedas preguntar todas las dudas que tengas en relación a tu perro entonces mira si entras dentro de la academia que yo te invito a entrar pruébala pues digo puedes entrar por meses o puedes entrar trimestral pruébala haz los cursos mírate los webinars porque en los webinars hay muchísimo contenido de valor por las preguntas que hacéis hay personas que no han tenido ni que preguntar porque ya se ha visto la respuesta reflejada en otras preguntas que han hecho con lo cual se aprende muchísimo de las dudas de los demás porque siempre situaciones muy parecidas es un acto de valor el tema de los webinars es un contenido de valor muy grande y que de verdad te aconsejo que lo aproveches porque pocas veces vas a poder tener a un profesional como si estuviera contigo en casa que puedes hablar conversar con él o con ella y preguntarle todas las dudas no es lo mismo preguntar por texto que luego a la hora de repreguntar también es más complicado que hacerlo en vídeo porque tenemos una conversación entre tú y yo para yo preguntarte más cosas para poder contestarte más afinadamente a tus dudas vale así que nada más si estás dentro nos vemos dentro de la academia si no te invito a que entres dentro y nos vemos dentro de la academia y si no pues nos vemos por las redes nos vemos en la comunidad nos vemos en los directos nos vemos en pues por ahí por el mundo vale adiós no no ¡Ah, ah, ah!